Hola, estoy en Madrid, en España, en Guitarra Ramírez, aquí con Adrián, quien nos va a explicar un poquito de cosas que a veces necesitamos saber sobre la guitarra y que me preguntan muchas veces, y con las cosas que doy para las clases, no sé exactamente responder, porque tienen que ver un poco más con lo que es la fabricación de la guitarra. Y eso en mi país, por ejemplo, ya casi no se ve, casi no hay tiendas o talleres donde fabriquen guitarras y aquí estamos en un lugar que tiene muchos años de existir. Adrián, ¿puedes contarnos un poquito cuánto tiene la tienda de existir? Bueno, la familia Ramírez lleva construyendo desde 1882. Esta tienda en la que estamos ahora se traslada aquí en el 96, creo que fue. Que se movieron, antes estaban juntos, taller y la tienda, y se separaron. Ahora está en una parte del taller, cerca de Estrecho, y aquí estamos nosotros. Claro, en la tienda. Y vienen personas de muchos países a comprar, ¿sí? Sí. De todo el mundo. Todo el mundo, todas las nacionalidades, sí. Muchas de las personas que viven en Latinoamérica, vivimos en países donde cuesta mucho la vida. Entonces no pueden gastar, digamos, 8 mil euros o 9 mil euros en una guitarra. ¿Guitarra para principiantes, qué recomendarías? Por ejemplo, de lo que tienes aquí en inventario, una guitarra para principiantes, ¿qué sería? Nosotros tenemos seleccionadas de otras marcas, algunas guitarras para los niveles más básicos, para lo más inicial. La primera hecha en España, que está muy bien, es una guitarra que son por 320 euros, clásica, súper recomendable, muy buena. Y me dices que esto cuesta 420 euros, aproximadamente. Eso es. Y aquí se ve... Esta es la importante, la etiqueta que le ponemos a nuestras guitarras. Todas nuestras guitarras que vendemos aquí tienen algún tipo de etiqueta. Entonces esta, lo que quiere decir es que es seleccionada de otra marca, de otro constructor. Las muestras ya propias, que son estas, todas las que están aquí, tienen diferente etiqueta. Entonces en esta ya sí que indica que son guitarras Ramírez. ¿Y qué precio tienen estas? Las muestras empiezan en 900, cerca de 2.000 euros. Cerca de 2.000 euros. Y las maderas suelen ser para los santos de India, para arroz y fondo, como esta, por ejemplo, para los santos, que son un montón para clásico, y o cedro o abeto, para la tapa. Eso, para el clásico es lo que más utilizamos. Claro. Y a veces hay personas que tienen una guitarra que está guardada en su casa y ha pasado mucho tiempo. A mí me pasó hace poco que le puse cuerdas nuevas y la guitarra se ve bien. Yo no le vi nada malo en el mástil, pero la guitarra estaba trasteando. ¿Eso se puede reparar ajustando este puente de alguna manera o ya sería muy duro? Hay opciones. Siempre hay opciones. Lo importante es dar con la adecuada. Entonces lo primero que hay que buscar cuando se vea la guitarra es las cuerdas. Lo primero que sospechas. A lo mejor alguna cuerda está mal. Si no está mal, y es una guitarra clásica que no tiene alma, que es un agujerito que lleva aquí, que mediante una palanca puedes subir la altura un poquito. Es un tubo metálico, ¿verdad? Eso es. Ahora mismo no te puedo enseñar ninguna, pero bueno. Suele ser para las guitarras acústicas. Las guitarras acústicas, por ejemplo, esas que tenemos ahí, sí que tienen alma. Como estas. Eso es. Las de clásico, las nuestras, no solemos hacerlo. Hay algunas que sí lo hacen, de otras marcas, pero el ajuste no la tienen. Esta no la tienen. Entonces, antes de llegar a ver que sea el mástil, lo que se haya subido o no, si no tiene alma, ya es más complicado. Si tiene alma, se puede intentar subir y ver porque a veces se descompensa con el calor. Al ser madera, son muy delicadas. El calor, el cambio de temperatura, los puede afectar y se puede encurvar un poquito el mástil. Y puede hacer que suba la altura y ahí ya está haciendo fricción con algún traste y es donde viene el problema. A lo mejor lo hace un día y lo deja de hacer, no lo sé. Pero en caso de que persista, es importante ver si tiene posibilidad de subir el alma o no. Bueno, otra cosa también muy típica que se puede hacer, que suele ser la opción básica, antes de tocar, de subir la altura, bajar, de hacer algo en el taller, es mirar el hueso de cabeza y el del puente, porque a veces, si son guitarras antiguas, siempre va a fluctuar, la madera se va a mover. Entonces, con hacer un lijado, aquí a veces bajando un poquito la altura, si es que tiene hueso, se puede corregir tanto aquí como aquí arriba. A veces hay que subir con meterle un calzado ahí, un calzarlo, ponerle algo debajo con arte, se puede solucionar. ¿Y si el mástil tiene algún doblado un poquito así? ¿A una guitarra se le puede cambiar un mástil o la guitarra ya no se puede? Se puede hacer de todo, pero es recomendable, no, porque te va a costar más que la guitarra. Va a costar más caro la reparación. Sí, cuando tienen algún problema de que cerdea las cuerdas o tienen un agujero aquí enorme o está la madera muy comida, eso es lo peor que le puede pasar. Claro. Algún golpetazo fuerte, lo que hace que sea más cara, porque hay que desmontar casi todo. Claro. Y sobre las cuerdas, es lo mismo las cuerdas para un principiante o para un avanzado, hay diferentes tipos de cuerdas, porque generalmente son como estándar, ¿verdad? En las tiendas donde te venden toda clase de instrumentos musicales que no son especializados en guitarra. Hay cuerdas sobre todo de nylon para clásico, que es lo que la mayoría de la gente suele usar, y ahí ya cambia la calidad, el precio va a cambiar, que duren más, que tengan un mejor sonido, como aguanten equilibrado los bajos, medios, etc. Y luego lo otro es el carbono, que también hay gente que toca de clásico con ese tipo de cuerda. Nosotros tenemos alguna marca, pero mayoritariamente es nylon todo. ¿Y qué es carbono? Carbono es otro material diferente que cambia un poquito el sonido, eso es, no es nylon. ¿Y vale mucho más cara una cuerda de esas? Las que tenemos nosotros sí, pero porque tenemos una marca solo. Supongo que el carbono habrá diferentes fabricantes también que tengan ahí. ¿Cuánto cuesta un juego de cuerdas de carbono? Las que tenemos están en torno a los 26, 25 euros, me parece. Nosotros tenemos, por ejemplo, también, tenemos una variedad de nuestras cuerdas que tiene la tercera cuerda solamente. Este es el juego de Ramírez, y viene con la tercera cuerda en carbono. ¿Solo la tercera? Solo la tercera. ¿Y por qué querías tener una cuerda solamente de un material y las demás de nylon? Hay gente que hace su propia customización, claro, hay gente que toca con los bajos de un material o de una marca y los tiples de otro. ¿Es gusto de cada uno? Sí, la verdad que sí. Sí que se nota la diferencia entre una cuerda de nylon al tacto y un poquito también al sonido, pero ahí ya entra el gusto de cada uno. Igual que cómo elegir una cuerda u otra, a partir de los 11 euros empiezan las cuerdas profesionales y hay, no sé, 10, 11 marcas. Claro. Sí. Y una última pregunta, si una persona que está en otro país, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, en México o en Turquía, puede comprar por internet una guitarra y que se le envíe a su casa. Sí se puede. Depende del país. Depende del país. Porque tenemos distribuidores en todo el mundo, entonces, si es un país que tenga distribuidor, habría que contactar con el distribuidor, que va a ser probablemente más barato que comprarnos a nosotros, que no lo sé, depende del país, se puede hacer, pero el coste de envío va a ser muy grande y no suele compensar, por eso los distribuidores allí son a los que contactar. Sí, por ejemplo, en mi país, Costa Rica, no hay distribuidor. ¿En Costa Rica no hay distribuidor? Claro, hay países de Latinoamérica que tienen distribuidor Miami, a lo mejor, y entonces Miami es el que distribuye por ahí. Puede comprar en Miami, claro, vamos a revisar. Vamos a ver, hay muchos países. Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica. Mira, este es el que está en Miami. Este es el distribuidor que tenemos allí, en unos cuantos países más, al que contactar en caso de querer una guitarra ramírez. Ellos deberían poder... ¿Y tendrías alguna tarjetita o le puedo tomar una foto o algo que me diera esa información? Bueno, sí, porque el distribuidor de Miami serviría para las personas que están en Latinoamérica. Bueno, y también una tarjetita... Sabi, yo sí, que es, si quieres encontrar una tarjetita, por aquí atrás, esta es la tarjeta, con los datos, ¿vale? Y aquí de atrás... Ok. Aquí está la página web, ¿verdad? Para hacer la compra o lo que fuera, sería ahí, ¿vale? Pero normalmente tenemos que revisar desde qué país es, si se puede hacer o si no. Claro. Entonces nada más apuntamos el nombre del distribuidor de Miami, que eso serviría para todas las personas que están en Latinoamérica. Bueno, hay algún país, quizá, que tenga, porque no sé hasta qué punto, no sé si están aquí todos los países, hay un montón. No, 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 son pocos, son pocos, sí, sí. Pero con las historias. A ver, entonces esto es... Sabino Music. ¿Y la fabricación de una guitarra cuánto dura, más o menos? Depende, porque se suelen hacer al mismo tiempo más de una. Entonces, depende de qué guitarra sea, lleva una construcción, lleva otra. No lo sé, meses. ¿Meses? No sé, no estoy seguro. ¿Cada guitarra es única? Cada guitarra es única. Sí. Las que se hacen en taller, sí. Claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Nada, placer. Ha sido un verdadero placer visitar un lugar así, que poco a poco en nuestros países ya no los encontramos tan fácilmente. Y vamos a ver si alguien tiene preguntas en los comentarios y con mucho gusto trataré de responderlas en los próximos días o semanas. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.